Es un proyecto en el que el ayuntamiento se encuentra inmerso desde hace años ya en el tema de la cerámica para usos urbanos en nuestra ciudad y estamos muy orgullosos de formar parte de este entramado que es Cerurvis junto con el ITC y con Aster. Estamos muy orgullosos y muy satisfechos puesto que en nuestra filosofía de capital de la provincia siempre hemos querido mantener esa imagen del sector cerámico en nuestra ciudad para que esos usos urbanos puedan ser visibles.